En este tema y siguió hablando y la que lo arrancó al asunto es Janina Latorre, que habló ayer también sobre esto en su programa. Vamos a verlo, chicos. Dale. Lo vemos. Igual es la primera vez que nos animamos a hablar de Lizzie. Yo hasta ahora no tenía nada en contra de Lizzie jamás, ni tampoco la tengo en contra. No me parece tan grave. Sí, hay que contarlo que ella evidentemente habría hecho esto. A Tauro le molestó y lo contó. Tauro ayer sufrió o hizo un descargo en intrusos. Está visiblemente enojada. O sea, ella me dice a mí que lo trató de gato, que al pibe le jodió. A ver, ponele que yo siempre me mensajea con vos. Y por ahí un día te mando un mensaje y a vos te incomoda. Por algo te incomoda. O sea, todos sabemos cuando un mensaje es incómodo. Y eso es lo que le pasó a este chico. Bueno, también el problema ahora es, pues también mirá lo que es la gente. El chico parece que está encerrado en la casa y deprimido. Está recontra enojado con Marcela Tauro. Porque lo están tratando de comer traba en Rosario. También los rosarinos, chicos, primero que no se comió a nadie. Segundo, que la palabra come traba es horrible. Y tercero, que lo que denuncia Marcela es que Lizy le habría tirado los perros. Pero nunca dijo que él se la garchó a Lizy. No, nada más. Ay, 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 cuánto, qué fuerte. No me queda claro en qué, 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 quién trata de gato a quién, chicos. A mí esa info, perdón. Ay, después ustedes. No, ustedes no, porque ustedes son buenos los que miran. Pero los que escriben en el Instagram dicen, no sabe nada la conductora. No sé, por eso están Pochi y Facundo. Porque yo no sé, ¿no? ¿No es cierto? Sí, así es. Estamos acá para hacerle el aguante a Chichita. Así que dejen de decirle que no sabe nada. Basta. Si la gente en la casa tampoco sabe. Y si yo no pregunto, ¿cómo nos enteramos? Ah, me tengo que hacer la que sé todo. Claro. No, no lo sé, chicos. No lo sé, no lo sé. Y entonces, ¿por qué le dicen gato al muchacho este? No, como que Janina dio a entender como que Lizy lo habría tratado como medio de gato, ¿no? Al ex novio de Tauro. Cuando lo tratás de gato es como que, a ver, es una persona que intenta engatusar, enamorar, engalanar, o sea, conquistar. Por ese lado me parece que viene y eso también le hará afectado a Marcela. No, de gato es como de gato de... De hacerse el gato. No, 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 de hacerse el gato, ¿no? Por eso. De engatusar o... Por eso, de hacerse el gato, de que... Igual no se entendió. De hacerse el gato, de hacerse el galán, el... Ah, ¿eso es hacerse el gato? ¿Qué es Titi hacerse el gato? Sí, es eso. Y si lo trató de eso, es que no se entiende bien a qué se refieren con esa palabra. Claro. O sea, pero también Marcela Tauro dice que no fue así. No hubo la palabra gato, no existió ningún mensaje. Esto fue... Ayer lo dijo ella en intrusos, no es que lo estoy diciendo yo. Dijo... Porque le preguntó Pampito esto que dijo Janina. Dijo, nunca Lizzie habría tratado de gato a mi expareja. Ni tampoco habrían existido esos chats. Por eso estaría buenísimo que Marcela... Aclare, ¿no? Pueda mostrar el mensaje o aclare. Pero ¿sabes qué pasa, Pochi? Yo pienso, Facu, que como ahora aparentemente entonces Martín estaría enojado, deprimido. Yo me guío por lo que dice Janina de la Torre, ¿no? Estaría enojado, estaría deprimido en Rosario. ¿Vive en Rosario el chico? Sí. ¿El muchacho? Sí. Vive en Rosario, está deprimido, está enojado porque supuestamente le dicen gato o le dicen que quiso tener algo con Lizzie Tagliani. Entonces yo digo, ¿no será que el novio le está diciendo a Marcela? Aparte que dijo que está enojado con Marcela también. Sí, igual le hacía. ¿No será que le dice, Marcela, basta, no hables más de mí? ¿Qué viste que pasa a veces eso? No hables más de mí en la televisión. Es que esto te iba a decir, Yushito, la que en realidad por un enojo expone todo esto es Marcela. No es que nosotros fuimos a investigar y averiguamos. Pero los pone a medias. Los pone a medias porque no aclara. No, pero por eso, ¿quién expuso el tema? Está bien, pero ¿quién expuso el tema? Marcela, no es que nosotros nos pusimos a averiguar si algún día Lizzie Tagliani le mandó un mensaje. Porque, por ejemplo, dice que lo de Gato no fue, que no lo invitó a salir, nada. Entonces, ¿cuál es la bronca? No, no, ella no dice, dijo que tuvo falta de código. Se ve que un mensaje hubo, no hubo nada de todo lo que se viene diciendo, sí hubo un mensaje que para Marcela tuvo una falta de código. Eso fue lo que pasó. Por ahí no es gravísimo el mensaje, pero es un mensaje que vos de una persona como Lizzie no te lo esperarías, que fue compañera tuya. Claro. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, la que expuso todo esto, yo la rebanco a Marce, pero la que expuso todo esto, y entiendo que por ahí fue lo que le pasó en el momento, hasta que vos siempre decís, Yuyito, que uno frente a la cámara, hay cosas que no dirías y las terminás diciendo y se termina armando una bola y terminás metida en algo que por ahí ella, pobre, no lo quiso meter a Alex, pero la realidad es que lo terminó metiendo ella. Nadie fue a buscar un chat y a Lizzie y se puso a investigar. Y bueno, pero sería momento para que lo aclare, porque si la expareja está enojada, ya que la metió, por lo menos salí a aclarar. No, miren, chicos, se agarró, Lizzie le mandó este mensaje. Para mí tuvo falta de código. Tuvo falta de código. Martín lo primero que hizo fue mandarme el mensaje a mí. Nunca tuve intenciones de nada con Lizzie, porque si no, también lo está perjudicando. Pero hablamos con la producción con Lizzie y para ella es un tema terminado. Ah, ¿te contestó? Sí, te contestó la producción. ¿Cómo fue? Contame, que no sabía yo. ¿Cómo fue? Vos te comunicás.